Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Ponme tu chichichichre, ponme pila en mi sinko, no sé a mi merced Que ellos son desacastados y que pasa un huebé Va a seguir, habla bien No se hagan la popa, usted se entiende mi cotorra La casuría siempre yo la pongo loca Pero entiendo que estamos mangando el ladrico Con las menores siempre sé un tipo Cuando tú no debes ya y no vamos a parar Hay muchos por ahí, chinochi sabes na' Porque chichuchichichich sabes, con ese babero tú no hables Siempre zapate hueli que en calle Oye, oye, y esa conoce el mambero, ¿verdad? H4 Yes we all Watch it, baby Omar Dile al un ático de OxyOsturio Que nos quedamos con to Sin gripe Allá Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Chito chino chisabe, chichi, no hable Chito chino chisabe, chichi, no hable La chichi no sabe nada, la chichi no sabe nada La chichi no sabe nada, la chichi no sabe nada Qué chula, que yo me siento bien Chito chila, chime, chito también En el cielo te sentí mujer En la luna yo te esperaba ver Pero siempre tu cariño me hizo crecer Chito chico chila chile, te quiero ver Chitú, chico, chila, chile, te quiero ver. Dime a ver, ajá, yo pensaba que se me ha acabado. Oye Villa, dímela a Junji, que no somos de nada, para los que no entienden lo que es. Chitú, chico, chila, chile, te quiero ver. Eso es mami. Jajajaja, corale, 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 corale. Oye, eso, que no somos de nada. Oye 전에 y la Willy, que esta cara con la vaina. Pero vení y se me hizo un chino. H4. Música Nada que me atormente no, yo no voy a permitir Que se adueñe de mi mente, eso no puede seguir Que se adueñe de mi mente, porque yo quiero vivir El día que yo esté triste, ay Dios, voy a hacerme el medio loco Para morir de una pena, mejor me muero de un gozo Para morir de una pena, mejor me muero de un gozo Porque se nace una...